Y ahora nos comunicamos con el doctor Julio Montenegro, director del equipo legal de Defensores del Pueblo, para conocer cuál es la situación de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en un acto dramático de protesta y resistencia cívica. Doctor Montenegro, hoy se cumplen 15 días de huelga de hambre que iniciaron más de 50 de los 104 presos políticos. ¿Tiene alguna información usted o sus familiares sobre cuál es la situación de los presos en huelga de hambre? Evidentemente se han dado algunas situaciones, algún tipo de represalia. Estamos hablando que cuatro días antes del 30 de septiembre le fuimos comunicados de lo que iba a ser la huelga de hambre a partir del 30 a las 6 de la mañana. Incluso se pidió un pitazo nacional a las 6 de la mañana y 6 de la tarde por parte de los presos políticos. Y efectivamente se inició ese día a esa hora y para octubre ya comenzó la situación de algunos presos políticos, tres en particular que se sufrieron los labios. Siendo en este caso pues Ernesto Ramírez, Néstor Montealto a quienes represento, el primero de Diriamba y el segundo de Managua y José Santos de Masaya que es representado por otra defensa. Y después de esa situación lo que se ha dado es una situación de represalia obligando a los presos políticos para que coman la famosa chupeta o los alimentos que le pasan los miembros del sistema penitenciario porque de no hacerlo ellos son remitidos pues a la Galería 300. Sobre esto he obtenido información directamente de los presos políticos. Hoy tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, el caso de Wilfredo Alejandro Brenes, quien manifestaba que el que se niega a consumir los alimentos pues lo envían a la presión. Y no hay manera pues y a veces se le restricen incluso a otros derechos, el derecho de visita. Y la situación incluso de las visitas conyugales como el caso de Eduardo Ardacayo que de hace 6 meses aproximadamente no tiene la visita de su esposa en vista que le ha sido denegado. Una huelga de hambre en una cárcel de parte de Reos de Conciencia por sí mismo es un acto extremo en cuanto al dramatismo y a lo que están exponiendo de su integridad física los Reos en esta protesta demandando su libertad. Pero además de ello algunos se han surcido los labios y otros han dicho incluso que se van a surcir los párpados. Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional tienen conocimiento de esta situación, tienen alguna manera de mediar, de monitorear, de tener una presencia para proteger o garantizar la integridad física y las vidas de los Reos de Conciencia. Nosotros hemos tratado de contribuir con las mayores posibilidades que puedan existir hacia un punto público lo que fue la comunicación, un comunicado que nos llegó vía denuncia de parte de algunos familiares una vez que recibieron esa comunicación el día domingo. Ellos como familiares recibieron a las 9, 9 y media de la mañana y nosotros como defensores del pueblo recibimos aproximadamente a las 11 de la mañana. En esa misiva se hacía un llamado a la comunidad internacional, a los países amigos, a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, para efecto de que pusieron sus buenos oficios para que ellos obtuvieran finalmente su libertad. Ellos dicen que siguen de pie, ellos dicen Nicaragua Libre y ellos dicen puede que no van a cesar de hacer su protesta y que esta vez se planteaba la situación de que hoy en primera hora de la mañana iba a comenzar lo que era algunos presos políticos iban a surtir lo que era un apárpado. Sobre esto pues actualmente no he tenido yo información, si eso se concretó vamos a estar a la expectativa del transcurso de este día y de mañana para saber qué es lo que ha acontecido y si ha habido algún tipo de reacción de parte de las autoridades. Sobre esto nosotros hemos comunicado a través de nuestras redes para efecto de poner en conocimiento a las instancias internacionales que a veces algunos de ellos nos siguen a través de las redes de Twitter y de Facebook para efecto de que pongan sus buenos oficios. Y de manera directa tengo entendido algunos familiares de los presos políticos le han comunicado a la Comité de la Cruz Roja Internacional que tiene una delegada acá para efecto pues de que hagan acto de presencia y puedan ver y tratar las situaciones que tienen los presos políticos en estos momentos. El Comité Internacional de la Cruz Roja es la única de todas esas entidades que usted mencionó antes como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue expulsada del país y igual las Naciones Unidas. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional pues tiene una misión humanitaria en cuanto a vigilar sobre la situación en que se encuentran los reos. ¿Existe alguna posibilidad de que realmente reaccione y se haga presente la Cruz Roja Internacional? Hay muchas esperanzas sobre todo porque hubo una situación que se generó hace unos pocos días sobre la situación de Eduardo Enrique Lacayo. Se decía de que él estaba incluso fallecido, que haya sido fuertemente golpeado y que lo hayan visto entrar al penitenciario con mucha custodia y que finalmente pues había fallecido. Sobre esto se pidió por parte de los familiares en vista de que no nos atienen de manera directa los abogados para efecto de constatar y efectivamente hubo una respuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja y le mandaron a los familiares una foto donde aparece Eduardo Lacayo, quizá un poquito desmejorado, bastante delgado, y me decía pues en este caso la hermana de Eduardo Lacayo que está bastante delgado y está un poquito panzón y que tiene preocupaciones por la situación sobre todo porque tiene enfermedades crónicas, pero ellos quedaron bastante tranquilos cuando vieron efectivamente que la funcionaria del Comité de la Cruz Roja Internacional aparecía fotografiada pues a la par de Eduardo Lacayo. Entonces hay una esperanza de los familiares que de alguna manera pues el Comité de la Cruz Roja Internacional haga sus buenos oficios y podamos comenzar por ese lado. Y aparte lo que puedan hacer en este caso instituciones de derechos humanos a nivel internacional y lo que puedan aportar en este caso pues algunos países para demandar pues la libertad de los presos políticos. ¿Tiene algún conocimiento sobre cuál es el estado en que se encuentra John Cerna, el estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, conocido como Tigrío, que ha enviado varias cartas desde la cárcel que han sido publicadas en distintos medios de comunicación y frente a quien las autoridades del penal han tomado represalia y por lo menos hasta hace una semana se conocía que lo tenían aislado? Sí, de hecho es complicada la situación de John Cerna. De igual manera nosotros no hemos tenido manera de constatar, a pesar de que no le representamos directamente dentro de los procesos, si damos seguimiento a la situación de los presos políticos y en el caso de él pues no he tenido ninguna comunicación porque muchas veces nos llaman desde el sistema penitenciario, a veces algunas fuentes internas que no puedo expresar quiénes son y a veces los mismos presos políticos, que de igual manera pues no puedo vertir los criterios de quiénes son, pero nos comunican sobre las situaciones que están viviendo algunos presos políticos. Por esa razón a veces nos enteramos y ponemos en conocimiento de la ciudadanía y de las instituciones de derechos humanos para el efecto de que todos aportemos dentro de este proceso de la libertad de los presos políticos y porque mejoren las condiciones de ellos dentro de lo que es el sistema penitenciario. Usted mencionó que uno de sus defendidos está dentro de este grupo de presos que están escalando, digamos, a un nuevo nivel esta forma de resistencia y de protesta y que habían anunciado que se sursinían los párpados el día de hoy. ¿Cuál es la situación específica de su defendido? Bueno, de hecho, casualmente hoy hice la audiencia de apelación Ernesto Antonio Ramírez, la foto de él se difundió a través de las redes, principalmente la de Twitter, yo difundí la fotografía de él. Supongo pues de que eso ya las autoridades lo manejaban, el sistema dejó de ser un secreto y él era uno de los que ya ha comunicado sobre esa situación, pues, de la huelga de hambre que se iba a iniciar. De igual manera, tanto familiares de él como familiares de otros presos políticos con los que hemos tenido conversación, ellos manifestaban su empeño de seguir adelante lo que era esta situación. Ellos dicen de seguir esta lucha y de pedir por la paz de Nicaragua y orar porque efectivamente se cumpla esa demanda que están haciendo los presos políticos de la libertad de todos ellos, puesto que ellos no han cometido delitos comunes. Hoy tuvimos la oportunidad en el Tribunal de Apelaciones, lamentablemente él no fue llevado porque hay una dinámica que se está implementando ahora y es que no los llevan a ellos para las audiencias de apelación. De tal manera, pues, que cumplimos el cometido de fundamentar y motivar los agravios, como decimos nosotros, dentro de lo que es la situación de los procesos jurídicos ante las instancias de apelaciones. Y por otra parte, pues, de igual manera, llevamos adelante la parte final del juicio oral y público de Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, quien hoy fue declarado culpable, antes era por la situación de los abogadores, que nunca se le hizo proceso, y ahora, pues, finalmente lo declararon culpable por delito de transporte de droga y portación ilegal de armas. De igual manera, Carla, pues, que es la mujer de este grupo. Y un señor, que es de militancia sandinista, César de Los Ángeles, que a pesar de que llegaron siete testigos, que manifiestan que están comprometidos con el sistema, pues, aún así, eso parece que no valió mucho. Y él también fue declarado culpable, al igual que las dos personas que son denominadas los asilos y blancos. ¿Hay algún juez, algún representante del sistema judicial que se atreva a llevar estos casos atendiendo a derecho o solamente se están ejecutando órdenes como si se trata de juicios políticos? Le pregunto esto porque usted tiene ya varios años de estar litigando, de estar intentando que se respeten los procedimientos legales. ¿Hay algún margen, alguna ventana para que los jueces puedan actuar conforme a derecho? Bueno, dentro de estas situaciones, y hablamos desde mediados del 2018 hasta la fecha, más de 200 representados, muchos, casi la totalidad de los icónicos, decimos un otro emblemático, entre ellos los campesinos, Lenín Salablanca, Francisco Sequeira, Miguel Mora, Lucía Pineda, entre otros. Y ha habido una situación, los que de alguna manera se han equivocado, es decir, pongo ese concepto, ¿verdad? De repente se pudiera interpretar de otra manera por muchos que nos estén viendo y escuchando. Pero en el caso, por ejemplo, de algunos defensores de derechos humanos, que al comienzo yo representé, uno de ellos se rechazó la acusación. Y este juez fue enviado a Ciudad Sandino, y en vez de ser juez de distrito de audiencia, se volvió un juez de ejecución de sentencia, un juzgado de ese lugar, lo que significa de alguna manera algún demérito, en cuanto al nivel que tiene el juez. En relación a Indiana Gallardo, hubo una situación ahí que se generó con los familiares, en un proceso que yo tuve de Matagalpa, le denominaba el caso. Ahí estaba Manuel Tijerino, y estaban otros cuatro jóvenes. Nelly era una de ellas, estaba Solange también. Y en ese caso hubo un reclamo que se le hizo a la jueza, por el actuar que había de algunos funcionarios penitenciarios que habían golpeado a uno de los presos, a Manuel Tijerino. Y en este caso ella, en un determinado momento, producto del reclamo de un sacerdote que estaba presente, que era tío de uno de los acusados y de los familiares, ella le dio 48 horas al sistema penitenciario para que se pronunciara. Y finalmente lo que se supo de eso es que ella fue destituida del cargo como juez, en ese cargo de audiencia. Y así hemos tenido algunas situaciones que supongo, pues de alguna manera limitan lo que está establecido en los artículos 8, 14 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la independencia e imparcialidad con la que deben actuar con las autoridades judiciales. Hay un caso reciente de otro reo, entiendo que este no es defendido de parte de su servicio, a quien le revocaron una orden de libertad aduciendo que había sido un error, es decir, le dieron una orden de libertad y después se retractaron. Sí, tuve la oportunidad de ver un poco la información, pero es que eso suena increíble. Estamos hablando de un tribunal colegiado, un tribunal colegiado está constituido por tres magistrados, esos magistrados, para que sean magistrados, tuvieron que haber pasado una buena etapa en el ejercicio como jueces, algunos de ellos también dentro del litigio, es decir, que conocen muy bien el derecho, y es difícil que uno se equivoque en cuanto a culpabilidad o no culpabilidad, en cuanto a ceder a una suspensión de condena o no ceder a una suspensión de condena, como efectivamente era esta situación, por ser la persona condenada a dos años y por una situación aparente de violencia. Y sin embargo, pues hubo una situación ahí de primero notificar de que era no responsable, que se revocaba, y en una otra resolución, perdón, que se notificó posteriormente, se decía lo contrario, es decir, no es posible eso. No pueden haber errores de ese tipo y desconocemos por qué se dieron dos resoluciones distintas de un mismo caso. En todo caso, ahí lo que correspondía era mantener, porque al fin y al cabo, las personas que están condenadas a menos de cinco años tienen derecho a lo que es esa posibilidad que da la ley de que estas personas puedan llevar un régimen de libertad. Y sin embargo, pues a última hora se revocó esa decisión. ¿Cuántos son en total, doctor, los presos políticos que en este momento están en huelga de hambre? Se habla de que la totalidad de los reos es de 104 y hay más de 50 que están en huelga de hambre. Sobre esto, es difícil a veces conocer efectivamente cuántos. Porque hubo una situación, por ejemplo, otros de mis representados, estamos hablando de José Gabriel Sequeira, que junto con su hermano fueron procesados y condenados, yo les represento en esa causa. Se negó a ingerir alimento, tuvo un problema con uno de los guardas y accidentalmente su mano entró dentro de un perol de agua caliente y tengo entendido que sufrió quemaduras. Sobre esto, pues no me he podido constatar por todas esas situaciones después de restricciones totales que hay a veces para saber de cuál es el estado en que se encuentran ellos. Pero, es decir, pienso que en este caso, pues, no hay alternativas ahorita para que los presos políticos, pues, se les pueda determinar cuántos de ellos están llevando adelante lo que es este proceso de huelga de hambre, porque muchos de ellos están siendo obligados. Como les decía, hoy, este por la mañana, tuve la oportunidad de escuchar de uno de ellos que si continuaba, la huelga de hambre lo iban a mandar a la 300. Y me imagino que de igual manera, pues, algunos de ellos de repente tienen temor. Hay otros que sí han llevado adelante lo que es este proceso. Sí puedo decir, pues, de Guigalpa me han llamado que están en ese proceso y que de Matagalpa, de igual manera, me han enterado que han llevado adelante estos procesos, pero no podemos hablar de cantidades. No sabemos, porque hay muchas restricciones, hay muchas limitaciones de información. Eso es lo que dice el doctor Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo sobre esta dramática protesta de los presos políticos y esperamos que el Comité de la Cruz Roja Internacional se haga presente para garantizar la integridad física de los reos que cesen las represalias y, sobre todo, que se escuche la demanda nacional de liberación de todos los presos políticos, sin lo cual no puede haber ninguna normalidad en el país. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina